Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien señores, continuamos aquí en Arquitectura Radial. Continuando con las entrevistas, tenemos aquí en la tarde de hoy a la licenciada Soraya Reynosio Lockwer, actual presidente de la SGI Dominicana, firma de consultores de seguridad, salud ocupacional, recursos humanos y medio ambiente, con un mágister en prevención de riesgos laborales en la Universidad INTECH. También tenemos aquí en este lado al ingeniero Juan Mera Castillo, especialista en implementación y desarrollo de programas para la continuidad de negocios, de acuerdos con las prácticas profesionales de disaster recovery. Veo que aquí usted hizo un curso en desarrollo de simulacros y pruebas de planes de recuperación de antidesastres, ¿cierto? Sí, dentro de la preparación para continuidad de negocios en el disaster recovery se cubre esa parte de simulacros, desarrollo de simulacros y pruebas. Perfecto. Así también como la parte que tiene que ver con la documentación, diagnóstico y procesas y mejoras. Así es. Así es. Señores, con ese fuerte preámbulo iniciamos aquí nuestra entrevista con estos invitados en Arquitectura Radial. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos, señores. Señores, a propósito de lo que ha pasado en estos días con relación a los incidentes que tuvimos en esta semana con una fábrica de aquí de la Ciudad Capital, entendíamos que era necesario poder traer a algunos expertos para poder hablar de los temas que tienen que ver con la parte de riesgos laborales y asuntos que tienen que ver con seguridad industrial. En este orden, para hablar de una manera abierta en lo que tiene que ver ese aspecto, nos gustaría preguntarle lo siguiente en este sentido. En la República Dominicana existen normas que regulen los riesgos laborales en la República Dominicana, o sea, a nivel general. Sí, claro que sí. Gracias por invitarnos. A ustedes. Realmente, la República Dominicana cuenta con el Reglamento 522.06, que es el Reglamento sobre Protección, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Y ese reglamento está en el Ministerio de Trabajo, en la Dirección de Higiene y Seguridad. Y sí tenemos un reglamento que tiene los elementos y 20 elementos para cumplir, para hacer los programas de seguridad. En adición a eso, tenemos el Reglamento R-032, que es del Ministerio de Obras Públicas, que es el Reglamento de Protección contra Incendios. Y también ese es un reglamento, prácticamente ambos son recientes, son de los 2.000, y contienen todos los requisitos necesarios. Eso en adición a otras normativas más que tenemos, que son todas de seguridad industrial, riesgo, prevención de riesgo. O sea, que el país realmente tiene bastante requisitos. Normativas. Claro, tienes requisitos, claro que sí. Excelente. Según lo... Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Según lo que ocurrió en esta empresa, porque la invitación surge a causa de este desastre, este penoso desastre que ocurrió ahí. ¿La seguridad industrial es o debe ser una práctica técnica o debe ser obligatoria para cada empresa? Mire, el requisito es mandatorio. Es obligatorio. Sí, el requerimiento es mandatorio para todas las empresas, no importa el sector a quien pertenezca. Entonces, no es opcional. Realmente, el país ha ido avanzando. Pero antes de ese reglamento existía otro reglamento que también regulaba todos los temas de seguridad. Y la verdad es que muchas empresas la han adoptado, otras empresas han sido visitadas por los inspectores del Ministerio de Trabajo y, bueno, han tenido que iniciar con el proceso. Y lo que esperamos es que todas las empresas que hay en República Dominicana, todas estén ya amparadas con su programa de seguridad implementado y corriendo hacer el programa. Porque también, ¿verdad? Tú puedes hacer el programa y lo puedes guardar. Es implementado. Excelente. Porque dentro de esa norma del Código de Trabajo, esa cápita o esa normativa viene desde el 1966. Esa era la... Que se hizo una reforma en el 2002, creo que fue. Bueno, en el 2006 fue que realmente salió. Sí, claro. Sí, desde hace tiempo ya esa existía. Entonces, no es el Ministerio de Trabajo. No está en el Código Laboral. Es una regulación completamente aparte. El Código Laboral, sí. El Código de Trabajo sí tiene artículos que solicitan a las empresas adoptar medidas preventivas para hacer los lugares de trabajo seguros. Su artículo 44 y 46 hace referencia tanto a los deberes de los empleadores como de los empleados con el tema de emergencias. Excelente. Una pregunta a quien me pueda contestar exactamente la inquietud. Cuando una empresa, dependiendo de su conformación estructural y dependiendo de su condición en sí, porque no todas las empresas quizás a lo mejor tienen la misma rigurosidad para entrar en cierto tipo de aspecto industrial, cuando una empresa se entiende que debe de ya someterse a un procedimiento industrializado que cumpla con normas y normativas, quizás no todas las empresas deben de cumplir con todas las normas en sí que se exigen a nivel industrial. Yo entiendo que hay empresas que son de un tipo de empresa. Depende de la naturaleza. Depende de la naturaleza exactamente. ¿Cuándo una empresa empieza ya a utilizar este tipo de normas? Mira, es que en el mismo instante en el que usted decide constituirse como empresa, ya usted está adquiriendo un compromiso con una cantidad de empleados y sobre todo con una comunidad. Entonces, en el mismo instante en el que una empresa se coincide, obedeciendo claramente, como bien decías, a la naturaleza de sus actividades, entonces debería encaminarse a desarrollar su programa de seguridad industrial. Hay que tener en cuenta algo. La seguridad industrial no la dicta el tamaño de la organización. No la dicta la cantidad de empleados. No la dicta cualquier otro factor. Simplemente la dicta el hecho de que hay personas ahí que se están exponiendo a cierta clase de riesgos según la naturaleza de la actividad de esa empresa. Y por ende, esos riesgos deben ser evaluados, deben ser calificados y deben ser tratados por la organización. Entonces, independientemente de que haya uno o dos empleados, o hayan 15, claro, la regulación establece ciertos parámetros según la cantidad de personas que hay en las empresas. Pero, en definitiva, la seguridad tiene que verse simplemente como un medio al cual todo tipo de empresa debe abocarse para que sus operaciones las desarrollen de manera segura. Esa es la gran verdad. Es cierto que en toda empresa siempre hay riesgos, porque uno no sabe cuándo una válvula va a estallar, cuándo una tubería se va a quebrar y todo eso. La gente le echa culpa a la empresa que no debió estar ahí por el lugar donde está. Ellos dicen que es un área densa, habitacional, pero a los inicios, en 1936 cuando se inauguró la Máximo Gómez, que luego surgió la Manicera, la contratación de esos empleados, hubo la necesidad de crear o de construir casas cerca de la empresa para poder trabajar dentro de la fábrica. Entonces, ese suelo es mixto todo el tiempo. En el caso de Poliplas, ustedes como expertos en seguridad industrial, ¿creen que debió dejarse ahí todavía o debió moverse hace un tiempo o al igual que las otras empresas que están por ahí? Mira, realmente nosotros no queremos tocar ningún tipo de tema específico de la empresa, pero sí te recuerdo que esa era una zona industrial. En realidad, quienes no debieron de mudarse... No, no estamos culpando la empresa. No, para decirte, o sea, una zona industrial no debieron de mudarse las personas alrededor, pero quien regula eso, el Estado regula eso. Quien no debe de permitir que se muden personas próximas a zonas industriales es el Estado. Sí, eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es una zona industrial por completo. Si tú te paras en la Máximo Gómez, tú vas a ver que todo lo que hay en la Máximo Gómez son industrias. Pero fue mixta desde sus inicios, según la historia, lo que yo estuve leyendo. Pero tú te vas a encontrar en muchas ocasiones y en todos los países, eso no es, en todos los países, República Dominicana. Y tú puedes tener empresas de cualquier tipo. Yo voy a abundar un poquito en lo que estableció Mera. No importa el tipo de la cantidad de empleado, ni la empresa que tú seas, siempre que tú tengas riesgo. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una estación de combustible, de gasolina. ¿Cuánto empleado tú tienes en una estación de combustible? ¿Alguno? ¿Siete? ¿Ocho? No, a veces menos. Pero sin embargo, tú encierras ahí algo que puede tener un riesgo si tú no sabes manejar. Y eso no significa que tú no vayas a hacer un plan de emergencia o que no vayas a tener organizado el lugar porque tú tengas apenas cinco o seis empleados. Entonces, no tiene que ver con eso. Realmente, y es una cuestión también de responsabilidad social. Nuestra oficina, que es consultora, tenemos empresas que nadie lo ha visitado. Simplemente decidieron que querían tener el programa y tienen su programa. Tenemos sí empresas que han sido visitadas por el ministerio y hay un listado que existe donde están todos los prevencionistas que hacen los programas y nosotros estamos en ese listado. Entonces, nos llaman. Pero la empresa tiene el interés. ¿Por qué la empresa tiene el interés? Primero, porque tiene una cantidad de empleados. O sea, un empleador que tiene 200 personas, no son 200 personas aisladas de él. Esos son 200 problemas de él. Ya son de él. Entonces, ya tú tienes que velar por la integridad de tus empleados, pero por la integridad de tu instalación también. Entonces, los programas de seguridad van de la mano para eso. La principal reguladora sería el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, realmente, pero es una combinación. Porque nosotros tenemos también el R-032, que no lo maneja el Ministerio de Trabajo. Y que tú tienes que cumplirlo. Y es que por ley es mandatorio. Que tú tienes que tener protección contra incendio en tus instalaciones. Esa es obra pública. Sí. Así es. Pero ya eso es en el diseño. No, es bueno, en las dos cosas. O sea, tanto instalaciones existentes como nuevas instalaciones. Sí. Exacto. Tú tienes que cumplir con eso. Y tú tienes muchas regulaciones. Tú tienes la de medio ambiente también. Que toca los planes de emergencia. O sea, tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. El R-032 se trae alineamientos, que al final de cuentas en un momento, como bien dices, en la parte de diseño. Pero ya una vez entran en operaciones esos sistemas, pues ya se le otorga la competencia a los bomberos. Y por ahí siguen una serie de responsabilidades que están descritas en el reglamento. Y que perfectamente se deben cumplir. Sí, se deben cumplir. Y el esfuerzo realmente debe estar en ese ánimo. Abundando un poquito sobre lo que decías, sobre tu pregunta. Independientemente de los controles que cualquier empresa pueda adoptar, tomando en cuenta su realidad y el entorno donde se encuentra, no menos cierto es que el establecer controles, es decir, el delimitar el acceso a ciertos terrenos, a ciertos territorios, esas son competencias ya de las autoridades que también igual deben de jugar su rol en este juego de cosas. O sea, hay una serie de factores que deben ser controlados por determinados actores, que son los que deben velar por el cumplimiento de esos controles que estén establecidos. Y si no existen, crearlos. En la República Dominicana, a propósito de los controles que usted menciona, no existe ninguna posibilidad de que falte adoptar algún tipo de condición, ya sean normativas, o... Hay de todo. Está todo, está todo lo que tiene que ver con... Hay muchas cosas, aquí hay muchas cosas, y si comenzamos a hablar, por ejemplo, el mismo R032, es un reglamento que está basado en su mayoría en las normas de la NFPA, la National Fire Protection Association, que tiene todo lo que pudiéramos usar. La NFPA abarca más de 300 y tantos códigos que tocan temas relacionados a todo lo que tiene que ver con fuentes de inición y cuidado de las personas en las instalaciones. De modo que nosotros tenemos una regulación que sencillamente, vuelvo y te digo, hay controles que ameritan de la voluntad, muchas veces política... Ahí entra el asunto, sí. ...muchas veces política, y evidentemente un tema de conciencia, que tanto las autoridades, como los dueños de las empresas, como los empresarios, deben asumir su responsabilidad en ese sentido, y dejar de entender que la seguridad es un elemento ajeno. Sí, exacto. Entonces eso es fundamental. Este tema... ¿Sí, usted decía? Sí, te iba a comentar que hay suficientes elementos en todo lo que es el sistema de prevención de riesgos laborales, porque vamos a llamarle así porque engloba muchas cosas, para que en el país se haga una buena seguridad. Hay muchos elementos. Por ejemplo, están todas las regulaciones, ¿verdad? Pero también estamos los prevencionistas. Hay asociación de prevencionistas en República Dominicana, y tiene alrededor de ciento y pico de prevencionistas inscritos. Pero hay otros grupos también que son doscientos y pico de prevencionistas. Todas las personas que estamos laborando en prevención de riesgos laborales porque amamos el tema, porque queremos el tema. Y la verdad es que son personas capacitadas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que realmente se promueva el cumplimiento de la legislación. Que los programas de seguridad no son programas para cargarte presupuestos, sino son programas para ayudarte a la estrategia de tu negocio. Eso es lo que nosotros queremos. Ayudar a las empresas a que cumplan la estrategia de su negocio apoyados en los temas de seguridad para que no tengan eventos. Esto es un hecho lamentable. Yo creo que el más grande que se ha dado en República Dominicana por toda la pérdida de la vida humana, exactamente, que ha tenido. Pero recuerden bien también que el año pasado, el año antepasado, explotaron una serie de bombas, y también de vehículos. Bueno, y entonces eso nos está llamando la atención. O sea, nosotros tenemos que hacerlo. Son indicadores. Y no podemos perder tiempo en terminar de tomar las riendas. Todos los años aquí se hacen dos, tres y cuatro congresos. La RLS, el Congreso de Seguridad. Copardón hace Congreso anualmente de Seguridad. En FPA lo hacía también. Este año también lo estaba haciendo Funglode. O sea, tenemos muchos escenarios. Y hay mucho aprendizaje. Bien, bien. Señores, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Sabemos que este tema es amplio y muy atractivo. Podemos continuar la hora completa. Pero debemos hacerle a Glenia una invitación formal y con más tiempo. Para poder abordar. Se hizo formal, claro. Con más tiempo y poder desarrollar mejor los temas. ¿Alguna recomendación final ya para completar el tema, en el caso ya del tema que nos compete? Pues yo creo que, de mi parte, simplemente recomendarle a todos, a todos que sencillamente hay que abocarse a hacer seguridad. La seguridad es lo que le va a permitir a cada organización el poder cumplir con sus objetivos. Cualquier organización, independientemente de su naturaleza, tiene una misión, se traza una visión. Y para poder alcanzar esos elementos, para poder cumplir con uno y alcanzar el otro, tiene que evaderse de la seguridad como un medio para poder construir y alcanzar esas metas y objetivos. Franklin.